Top 6, Top 6, ¿Shakira participará en la nueva película de Disney inspirada en Colombia? Hola, les comento que el nombre de Shakira está sonando muy fuerte este 2021, ya que además de su arrasador éxito por el tema Girl Like Me, todo parece indicar que con su voz participará en una importante película de Disney, la cual está inspirada en el país natal de la intérprete, Colombia. A finales de noviembre, Disney anunció que está preparando una película basada en Colombia y que tiene como título Encanto, una noticia que emocionó a los colombianos. Se reveló que el cantante colombiano Juan Carlos Coronel está involucrado en la banda sonora de la película y que cantará algunas canciones. Por su parte, el cantante aseguró estar muy emocionado de que su voz sea parte de la película inspirada en la cultura colombiana, y desde entonces se esperaba que más artistas colombianos participaran en la producción, y ahora el nombre de Shakira está sonando con mucha fuerza. Encanto es dirigida por Byron Howard y Jared Bush. Cabe destacar que Byron Howard es el mismo director de Zootopia, la cinta que ganó un Oscar a Mejor Película Animada y donde Shakira le puso la voz al personaje Gazelle en el 2016. Además, la colombiana interpretó el tema principal de la película. Después de la aclamada participación de Shakira en la cinta animada Zootopia, todo parece indicar que Encanto será la película que traerá a Shakira de vuelta al cine. Los rumores de su participación en la película de Disney parecen ser confirmados, luego de que la producción de la película de Disney le hizo un guiño a Shakira en redes sociales, lo cual desató furor entre los seguidores de la estrella colombiana y de Disney. Shakira compartió en su cuenta de Twitter un video de Gazelle, su personaje de Zootopia. Poco después, Jared Bush le respondió escribiendo, Oye Shakira, deberíamos hablar, y etiquetó a su codirector Byron Howard. Esto da pistas de la próxima colaboración de la estrella colombiana en otra cinta de Disney Studios. Sobre Encanto se dio a conocer que la trama girará en torno a una mágica familia que vive en un lugar mágico. Se trata de la familia Madrigal, la cual decide vivir en el campo cerca de las montañas. Todo parece indicar que el reconocido compositor Lin-Manuel Miranda, creador del fenómeno de Broadway Hamilton, está trabajando para componer la música de la cinta animada Encanto. Él mismo publicó lo siguiente, He estado trabajando en esto durante casi tres años, muy orgulloso de esta música y esta historia. No puedo esperar para compartir más. Súper, súper, súper orgulloso, compartió Miranda en su cuenta de Twitter. Además, se dio a conocer que Encanto será un musical con canciones tanto en inglés como en español, compuestas en su mayoría por Lin-Manuel Miranda. Y bien, ¿te gustaría escuchar la voz de Shakira en la nueva cinta de Disney, Encanto? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Edith Coronel, Lucy in the Sky, Zoe Coronel, Jenny Gómez, Gladys Stone, soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.